No sé si es tu cara, tu culoto, tu pelo, tu caso, me llaman en claro Mi favor, ahorita eres tú, perro apocalipsis, yo la amo, como me voy a hacer, pues hay muchas cosas en que no puedo olvidarte Mali, hey, 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 la mansión parece un hotel, los pagos, los diamantes combinen con tu piel LA, perro de la capilla, perros de marcasina, producín y yandel, un perro de batata, va a estar Flow, KR, Daimé, tú sabes mami que aquí chavos al piso, King Record, baby Mali, hey, 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 la mansión parece un hotel, los pagos, los diamantes combinen con tu piel LA, perro de la capilla, perro de marcasina, producín y yandel, un perro de batata, va a estar Piso, KR, Daimé, tú sabes mami que aquí chavos al piso, King Record, baby